Mujer de 80 años, imagínense, protestando, saliendo a defender a su país. Esas son las conmovedoras palabras. ¿Su familia está preocupada por ella? Por supuesto, ¿cómo no va a estar preocupada la familia por ella si está saliendo a manifestarse? Está allí en las calles con los venezolanos. Escuchen este testimonio. Señora, ¿qué edad tiene? Ah, 80 años. ¿80 años tiene? Ah. ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? Ah, defendiendo a Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace dos minutos esto está repleto de policías y llegan lacrimógenos. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo salir con el venezolano? No, no, no tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. ¿Usted qué le dice a su familia? Que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela hasta que me muera tendré edad. Tendré edad porque yo saco fuerza. Yo estoy así hasta las 10 de la mañana. Señora, ¿qué edad tiene? Ah, 80 años. ¿80 años tiene? Ah, ah. ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? Ah, defendiendo a Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace dos minutos esto está repleto de policías y llegan lacrimógenos. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo salir con el venezolano? No, no, no tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. ¿Usted qué le dice a su familia? ¿Qué me dice? Que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela hasta que me muera tendré edad. Tendré edad porque yo saco fuerza. Yo estoy así hasta las 10 de la mañana.